Música Íbate piraneta, nen mon beugú Coyupi nemba e pundo que llueve Doiguaiba que terimo marandugo Arapuretome a sanche puraje Esa pute se apenangie se aramon me Nereko guamde yeheto momona Ipue ape piraneta, nen mon beugú Onguaje empa pende ureje o mañá Pujareko yekadea yeipaba Isurerepe ibagabera Ipukiu mingui ya tui xaixaba Ode a pivo pique a cajata Hai mingui nemo alveu puipaba Coga teu miko pueponaita Niemo aña sainde peo cucaba Hai vitu ya pui tepeu atá Música Ujubite che piraneta, nen mon beugú Ujubite che mire Ai meCuinti la mañá sainde peo Niemo alveu puipaba Apesa vé inarrándome Apesa Normally Ouinas Ujubite che miro Amore Ujubita che Addigua E penie Orpade Sulle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!